Mirá, la verdad que el archivo de la causa significa darle la dirección de la investigación a policía, ¿no es cierto? Es policía la que continúa, va a definir algunas medidas de investigación y todo, si necesita alguna autorización, algún allanamiento, lo va a hacer por intermedio fiscal, pero queda en cabeza de policía, ¿sí? La policía tiene otros casos que se van sucediendo y otras prioridades también, ¿no es cierto? Que van quedando. Eso es lo realmente grave del archivo. ¿Qué hipótesis barajan? ¿La de un robo premeditado? ¿O en qué circunstancias ustedes lo evalúan? Mirá, yo creo que sin dudas es un robo premeditado, planeado, veremos más adelante en la investigación si hubo alguien que entregó o pasó el dato, pero sin duda el hecho de que las personas estén adentro de la casa y esperando a que entren 20 minutos antes de que ellos ingresen, nos habla sin duda de un hecho premeditado. Bueno, doctor, ¿y qué espera usted de la policía entonces? Yo espero lo mismo de la policía, lo mismo de la fiscalía, que podamos avanzar, que realmente nos pongamos el caso al hombro y que podamos dar con los responsables. Todos estos responsables, además de lograr que la familia de la víctima obtenga, de alguna manera por decirlo, una condena para los culpables del hecho, estas personas siguen en la calle. Bueno, lo grave que marcaba la familia es que en el video, si bien se pueden determinar algunos aspectos de estas personas, es que como estaban encapuchados o bien cubiertos, la cara es muy difícil de identificarlos. ¿Hay igual un identikit? Sí, el identikit, fíjate que hay dos identikit, uno de cada uno de las personas, uno de los identikit es de media cara, porque la otra mitad estaba cubierta, y el otro identikit, que es de cara completa, ese lo realiza en base a la declaración de un atestigo que los ve cruzar corriendo, ella estaba en el auto, cruzan corriendo por al lado de ella y ella puede generar ese identikit. Ya ahí no había cara cubierta, en las filmaciones están cubiertas las caras, hasta la mitad, ¿no? ¿Qué edad se presume que tendrían? Pareciera que la persona que huye primero es un menor de edad, y el otro ya sería un mayor de edad. La verdad que presumir la edad no lo podemos saber. Sí hay datos en la causa de contexturas, se tomaron planimetrías y altura de la reja para poder comparar los datos de cada una de las personas que están involucradas. Bueno, doctor, es comprensible, entonces, la angustia de la familia está por cumplirse el mes que viene un año, que no tienen a Fernando entre ellos. Sí, es sumamente comprensible, y por ahí fue mucho lo que aguantaron antes de salir a difundir estos videos, ¿no? Realmente, bueno, nosotros también participamos de esa decisión de esperar un tiempo, porque nos parecía que desde la fiscalía podía arribarse a una solución, pero evidentemente no lo pudieron hacer, y creo que la difusión del caso va a ayudar a incentivar de alguna manera la investigación, y además que puede aparecer alguna otra línea.